Antes teníamos que pensar en nosotros mismos, así que ahora hay que defender de algunos cuadros. Pero bueno, lo importante es que saquemos los seis puntos porque así nos alejamos del todo del defenso. Bueno, Vélez sabemos que es un equipo que viene con un cuadro de emergencia, pero como nos dijo Pedro, ellos vienen a jugar. Así que creo que la desesperación de nosotros es que la gente no empuje mucho. Y bueno, después agarrar la pelota y tenerla y hacer fútbol. Y pienso que la esperanza sigue igual. Lo último que tiene que perder es la esperanza y faltan seis puntos en juego. Y pienso que cualquiera puede salir todavía campeón. ¿Cómo se trabajó en la semana? Y como siempre, con mucha tranquilidad y esperando solamente el partido del domingo. ¿Y de Vélez qué se puede esperar? Bueno, como todo el equipo van a venir a pelear, a tratar de llevar los dos puntos, pero central está bien. Deberíamos todo el domingo pasado, lastimosamente no pudimos ganar, pero ojalá que el domingo que viene podamos quitar el triunfo acá. Yo creo que central fue el protagonista, pero vinimos con una derrota. Cosa que no esperábamos, que no esperaba el plantel. Estaba muy ilusionado. Y bueno, como decís vos, se trabajó más en lo anímico que en lo futbolístico. ¿Qué fue lo primero que dijiste el martes cuando volvieron? Estaba orgulloso de ellos, que realmente era un plantel que me enriquecía humanamente y profesionalmente. Porque habían demostrado que eran hombres que vendieron cara a la derrota hasta el último minuto, que se jugaron hasta el último segundo. Por eso que te digo que el dolor era doble, la angustia. Pero esperamos frente a Vélez retomar el camino de la victoria. Y bueno, seguir peleando porque matemáticamente es posible, futbolísticamente está demostrado que también.